así hermanos vamos a pasar a lo que van, a lo que venimos, gloria sea al Señor el libro de San Juan, gloria a Dios el libro de San Juan capítulo 16 verso 33 gloria a Dios gloria sea al Señor, el evangelio según San Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento, gloria a Dios el evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 33 gloria al nombre del Señor Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya vamos a esperar que todo lo tenga para gloriarnos unísono al mismo tiempo gloria sea al Señor gloria al Señor Jesús, cuánto le alaba hermano gloria a Dios, sí, alábele porque Él vive para siempre, gloria a Dios San Juan 16 capítulo 16 verso 33 gloria sea al Señor, ya lo tiene vamos a leerlo todos juntos hermano para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y su letra dice gloria sea al Señor estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo repitamos esa última parte que dice en el mundo en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo cierre sus ojitos Padre, muchas gracias en esta hora de la noche Dios mío yo me presento delante de tu presencia mira mi Señor el privilegio que tú me has concedido en esta noche mi Señor amado amo compartir tu palabra mi Señor, amigo Señor amado ser ese portador de tu palabra donde quiera que yo vaya Padre Santo en el nombre de Jesús yo te pido que esta noche tu Espíritu Santo Padre Santo haga en mí Señor amado una voz Señor eterno una eterno Dios una obra preciosa para que también mis hermanos Dios mío puedan amado Dios tener esta palabra en su corazón así como tú me la revelas a mí que también ellos puedan Señor eterno recibir que sus corazones sean buena tierra Señor amado que también mi corazón sea una buena tierra para que esta semilla germine en nuestra vida y que podamos Señor amado tener paz aún en medio de la situación y de las tormentas Padre muchas gracias gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén amén gloria sea al Señor hermano que lindo es el Señor gloria a Dios gloria sea al Señor dice la palabra del Señor hermano en el libro de San Juan en el versículo 33 del capítulo 16 Jesús les estaba hablando a sus discípulos Jesús les estaba les estaba hablando a sus discípulos gloria sea al Señor porque los discípulos generalmente todo el tiempo estaban alrededor de Jesús y Jesús les enseñaba cuando andaba en esta tierra Jesús enseñaba a sus discípulos y cada vez que él podía sentarse en un lugar a enseñarles algo él lo hacía gloria al nombre del Señor y en esta ocasión en el verso 29 del capítulo 16 los discípulos hablan con él y le dicen he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por eso creemos que ha salido de Dios entonces ahí es cuando Jesús le dice hasta ahora creéis he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo más no estoy más no estoy solo porque el Padre está conmigo ¿verdad? gloria a Dios el versículo gloria a Dios el versículo que me interesa en esta noche es el 33 por el que empezamos y dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz ¿qué cosas les había hablado Jesús? Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que en todo gloria a Dios el Señor en todo momento iban a ser probados Jesús les estaba diciendo a sus discípulos les había dicho gloria a Dios el Señor en los versículos anteriores en los que leímos ahorita mismo que ellos lo iban a dejar solo pero que el Padre iba a estar con él que en el mundo íbamos a tener aflicciones hermanos pero que Él ha vencido al mundo hermanos cuántas veces desde que vinimos al camino del Señor conocimos hermanos y hermanas gloria al nombre del Señor que dijeron hermanos yo voy a estar contigo hermanos cuenta conmigo cuando lo necesites hermanos si tienes algo alguna necesidad ven que yo te voy a ayudar cuántas veces hermanos muchas veces nos hemos encontrado con gente en este caminar porque sabe que hermanos en este caminar hermanos es como cuando Dios quería libertar al pueblo de Israel de los Marianitas gloria al nombre del Señor que viene y llama a un hombre que se llamaba Gedeón y le dice por tu mano con tu mano voy a libertar a mi pueblo Israel de los Marianitas pero en el camino en el transcurso gloria sea al Señor Gedeón estaba así como que pero yo no soy nadie si yo estaba gloria sea al Señor almacenando un poquito de trigo no soy nadie soy pobre soy de las familias más pobres de mi gloria sea al Señor de la tri pero gloria al Señor Dios tenía un plan para Gedeón entonces gloria al nombre del Señor cuando viene Gedeón y le dice al Señor bueno y Dios llama a toda la gente del pueblo hombres los varones del pueblo los llama y eran un montón de gente hermano eran como 27 mil gloria sea al Señor eran mucha gente como 29 a 30 amén como entre 29 a 30 gloria sea al Señor era mucha gente era mucha gente eran un montón de varones pero ¿sabe qué pasó hermano? uno por uno se fueron a tierra primero le dijo los que tengan miedo que se vayan y se fueron hermano y así fue Dios sacando a los que no estaban aptos fue Dios extrayendo a los que no estaban aptos para la vida y al final solo quedaron 300 al final solo quedaron 300 el 1% de aquellos y así nosotros hermano en este caminar hemos conocido gente gloria al nombre del Señor que ha caminado con nosotros hemos conocido gente que ha estado ahí gloria sea al Señor muchas veces esta gente ha estado en las buenas y en las malas gloria sea al Señor pero es de caminar hermano no el que se descuida sino del que está siempre atento a escuchar la voz de Dios hermano van a venir aflicciones van a venir problemas todos los hemos tenido en algún momento nos hemos encontrado hermano solos en el camino y no hemos encontrado a nadie con quien platicar ha habido momentos hermano en lo que ustedes estamos solo orando a Dios orando estoy solo ¿qué pasó? tú me dijiste en otra cosa pero no, está lindo el Cristo y es que uno hermano porque Él ha vencido el mundo es que el mundo tendréis aflicciones pero yo he vencido el mundo que lindo hermano que lindo es ver la mano de Dios obrar en su vida hermano cuando parece que Dios está más lejos es cuando está más lejos que lindo hermano Dios de verdad mire Él dice que uno está en medio de la prueba hermano y siente que la respuesta está lejísima lejos 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 no se mire en el horizonte la respuesta usted echa el vistazo y no la ve pero hermano que lindo es Dios que fíjense que cuando uno está allí en eso hermano fíjense que yo yo he tenido unas peticiones delante de Dios siempre hermano he tenido unas peticiones y hay veces hermano que yo he dicho nombre hermano estoy llorando y llorando y llorando y llorando y nunca veo pasan los días pasan los meses hermano años si es posible pasan uno tiene una petición delante de Dios y parece que Dios no lo escuchara a que aflicción lo empada uno lo consume oh que feo se siente hermano porque sentir a Dios feo es una cosa perdón largo es una cosa horrible es una cosa fea hermano hay veces que uno está orando y dice yo no te siento Dios hermano uno está cantando hermano y uno trata lo más posible de adorar a Dios y uno no puede adorar no es hermano no se puede hay algo hay algo interno que uno dice no pues yo no te siento señor y usted trata de hacerlo hermano y usted trata de hacerlo le da con todas las palmas le quedan rojas y le quedan frías las palmas de las manos trata hermano trata de meterse y nada hermano queda ronco y no siente nada pero que lindo que en medio de la oflicción en medio de la oflicción Dios manda una voz hermano le dice come bebe porque el largo camino te espera papá hermano que lindo es nuestro Dios pero en esas partes es donde uno aprende a valorar el verdadero amor a Dios el verdadero caminar con Dios hermano allí en los desiertos en las aficiones es cuando uno comprende el amor de esta obra hermano el amor de la viña del Señor hermano mire yo muchas veces he estado en lugares hermano en iglesia donde hermano es difícil hermano es difícil es difícil ver como hermano hay gente que no tiene amor a Dios y no tiene amor a la obra de Dios que es difícil hermano ver gente así que está hermano gloria sea al Señor no se como quisiera decirle hermano entretenido no se como quisiera decirle hermano pero hermano me ha tocado muchas veces algunas veces y hermano oiga esto hermano me tocó algunas veces predicaron mensajes hermano que yo dije no pues de plano que me voy a ganar unos dos enemigos por aquí de plano que a salida me están esperando unos dos que tres porque hermano hay lugares donde el pastor no exhorta no exhorta las cosas malas que estamos hay lugares así hay lugares así hay lugares así pero también nos decimos que somos santidad pero hay lugares así decimos que practicamos la santidad hermano pero hay lugares así si de verdad y es difícil hermano llegar a lugares así hermano y uno dice wow que dolor da la obra de Dios como están como están la obra de Dios da dolor hermano da dolor y en la aflicción hermano en la aflicción en la aflicción es cuando Dios manda el aliciente en la aflicción es cuando Dios te manda hermano ahí a sogar la espalda y te dice yo he vencido al mundo cuando tú estás en la aflicción es cuando Dios te dice yo he vencido al mundo y en el mundo tendréis aflicciones pero yo he vencido al mundo y Dios permite muchas cosas que uno vea hermano que uno pase para aprender a valorar el ministerio la obra de Dios la obra de Dios en su vida en la mía en la vida de todos Jesús ahí tiene que pasar cosas así aunque nosotros no queramos como lo predicamos otra vez nadie quiere pasar la prueba si hoy yo estoy predicando aquí y mañana me viene la prueba yo no estoy pensando que mañana me va a ir la prueba ni la aflicción yo no ahorita mismo yo no quiero nada de eso pero si viene que voy a hacer yo he vencido al mundo van a haber aflicciones van a haber pruebas van a haber problemas van a haber tempestades van a haber cosas por las cuales vamos hermano a dudar entre seguir y no seguir pero Dios ha vencido al mundo Jesús ha vencido al mundo Éxodo 14 14 dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos ¿cómo puede estar tranquilo una persona en la prueba? ¿cómo vamos a estar tranquilos hermano? dirá usted ¿cómo voy a estar tranquilo? Dios mire mi hijo mi hermano ¿cómo voy a estar tranquilo? mire mi hijo ¿cómo anda? mire mi papá mire mi mamá mire mi familia ¿cómo se va a estar tranquilo? ¿cómo podemos decir eso? pero allí está ¿dónde está la confianza de nosotros? aleluya ¿sí? ahí ahí radica la confianza de nosotros ahí es donde se pone a prueba ¿dónde está la confianza de Alex? ¿dónde está la confianza de mi hermano de mi hermana? ¿dónde está la confianza de nosotros? es allí Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos gloria en nombre del Señor hermano el libro de los salmos capítulo 55 verso 17 dice algo esencial hermano para que usted y yo podamos gloria en nombre del Señor tener victoria en medio de la tempestad en medio de la prueba hermano cuando usted hace lo que este versículo dice gloria en nombre del Señor oh gloria a Dios hay una paz que viene del cielo hermano una paz directamente del cielo Jesús dijo cuando estuvo en esta tierra la paso tengo la paso doy y yo no la doy como el mundo la da ¿saben por qué? porque nosotros aunque tengamos problemas aunque tengamos situaciones difíciles aunque nosotros estemos pasando por gloria sea al Señor por la calamidad por la enfermedad gloria sea al Señor por el abandono lo que sea gloria sea al Señor cuando hacemos lo que dice este versículo que le acuedo a decir gloria a Dios viene una paz del cielo hermano que consuela su corazón por eso que dijo Jesús la paso dejo la paso doy yo no la doy como el mundo la da ¿sabe por qué? gloria al nombre del Señor porque el mundo quiere tener paz con su bolsillo lleno gloria a Dios cuando dice lo que dice gloria al Señor cuando tiene comida en su mesa hay paz en esos momentos pero que pasa cuando llega la aflicción solo Dios puede dar esa paz dice tarde como dice el versículo tarde mañana y a mediodía oraré y clamaré gloria a Dios bien que bonito cuando nosotros hacemos esto inexplicablemente se va la tristeza inexplicablemente se va el dolor inexplicablemente se va la sensación de soledad inexplicablemente se va la depresión inexplicablemente se va la tristeza porque Dios ya lo pensó hermano ya Dios grabó todo eso ahí en la cruz hermano ahora somos libres ahora somos libres para la gloria de Dios gloria a Dios cuando usted dobla su rodillita hermano un misterio ahí grande y poderoso porque sabe la cosa es la siguiente hermano que usted cuando dobla su rodilla no se le está doblando hermano no está doblando sus rodillas ante un personaje de la tierra está hablando con el rey de Anel ¿cómo no va a venir esa paz hermano? ¿cómo no va a venir la paz de Dios al corazón del hombre y de la mujer que le gusta? la prueba tiene que llegar ¿vayan a la prueba? claro que sí vayan a la prueba la palabra del Señor nos dice que vamos a ser probados en muchas cosas Santiago capítulo 1 vaya conmigo por favor capítulo 1 verso 1 verso 2 y 3 perdón gloria a Dios gloria a Dios gloria al nombre del Señor gloria a Dios la palabra del Señor dice que dice hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia hermano gloria a Dios que difícil ser paciente el hermano le dijo estaba predicando el otro día y dice que le siguió a uno en un carro y hermano le estaba comentando a la otra vez aquí en el no sé si fue el hermano santo que iba yo en la troca hermano y iba manejando ahí y venía por la 92 y la habla la gloria a Dios y pues yo voy a pasar el semáforo en amarillo pero con un carrito delante de mí pero donde me viene que yo me mira que yo vengo ahí con todo él se frena en amarillo en medio de la calle y se frena y se tira despacito y digo y ahora que le pasa a este pero yo no lo quería rebasar y digo le fui pegadito hermano esto no lo voy a hacer esto lo estoy contando por testimonio porque no lo hagan le fui pegadito hermano así cerquitita y digo ya va a ver esto no deja que acarre la barba me le pegué en el otro en el otro store nada cuando él llega a un a un semáforo que está en la en la men y la la 92 yo voy a hacer derecha pero él se va como que va a ir recto y cuando él mira que yo pongo la vía para hacer aquí hermano se me cruza se me cruza y se me tira y se va delante de mí despacito hermano y ahora y este hermano me dio una rabia hermano esto no lo voy a hacer hermano pero fíjese que de esa vez aprendí me dio una rabia hermano deseaba hacer pedazos ese carro de verdad que de risa está mal está mal claro que sí está mal porque pues esas actitudes no deberían estar en nosotros verdad pero pero sí hermano me daban ganas de hacer un pedazo y digo yo digo de misericordia porque nos cuesta ser pacientes nos cuesta ser pacientes hermano son como decía el hermano somos mecha corta siempre hay algo hay algo hermano en lo que en lo que vamos a topar con piedra siempre hermano va a haber algo en lo que lo vamos a topar y nuestra paciencia va a ser y entonces Pablo perdón Santiago dice lo siguiente hermanos míos tened por sumo gozo cuando ahí se dio esas pruebas pero yo no iba bien gozoso ahí hermano en esas pruebas yo iba bien bravo gloria a Dios yo iba bien bravo yo quería hacerle pedazo del cano al hombre verdad pero dice tened por sumo gozo cuando se dio esas pruebas hermano vuelvo y digo hace un ratito lo dije quien se goza cuando está en la prueba muy rara vez hermano pero sabe hermano que cuando uno dobla sus rodillitas y cuando uno viene a la casa del señor hay veces que venimos tristones hermano venimos como pollos apaleados hermano como pollos con accidentes con accidentes gloria a Dios y venimos ahí por esa puerta hermano pero cuando venimos a orar y adoramos a Dios hermano parece que esas cargas se van de repente está orando a Dios y no se acuerda de nada tener por sumo gozo cuando se hayan sin diversas pruebas que es difícil de gozarse en la prueba pero Pablo perdón Santiago está diciendo gloria sea al señor que nos gocemos en medio de la prueba porque Dios está haciendo algo en medio de la prueba porque Dios está obrando en medio de la prueba porque Dios está allí en medio de la prueba allí está Dios por eso el escritor Santiago dice que nos gocemos que nos gocemos porque allí está Dios dice el 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia van a haber pruebas todo el tiempo el cristiano va a ser probado el cristiano va a ser probado gloria sea al señor porque hay dice un dicho popular por ahí gloria sea al señor que lo bueno cuesta y lo que lo que no es bueno nunca cuesta nunca va a costar algo que sea malo es fácil es fácil agarrar algo que sea malo es lo más sencillo que puede haber nada cuesta agarrar algo que sea malo pero vaya usted quiere agarrar algo que sea bueno le va a costar le va a costar lo bueno nunca es fácil y lo fácil nunca es bueno dice el dicho popular y eso es así el cristiano va a ser probado de una y mil maneras para que podamos entrar a aquel lugar hermano porque allá no vamos a ir hermano la palabra del señor dice que somos como hermanos 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 del alfarero que gloria sea al señor de que el alfarero está allí tallando tallando y si siente alguna piedrita la quita la está quitando hermano hasta que lleguemos a la altura del parón perfecto a la perfección de Cristo Jesús gloria al nombre del señor no se alegre por eso usted hermano gloria a Dios estamos siendo perfeccionados gloria a Dios eso es lo que pasa gloria a Dios estamos siendo perfeccionados primera de Pedro dice gloria sea al señor capítulo 1 allá delanito en el siguiente versículo en el siguiente libro perdón gloria sea al señor primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 gloria al nombre del señor en lo cual vosotros vos alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tendrás que ser afligido en diversas pruebas para que sometida a la prueba a vuestra fe mucho más preciosa oiga que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo gloria a Dios a quien amáis sin haberle visto a quien creyendo aunque no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras salvas este es el fin de lo que nosotros creemos cuando ya nosotros seamos salvos hermano pues ya fue ya no ya no ya no ya no vamos a ser probados ahí se termina todo hermano cuando usted alcanza la salvación cuando como dijo gloria sea al señor el escritor dice Pablo gloria sea al señor he peleado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada una corona de vida cuando nosotros morimos el cristiano no muere hermano el cristiano pasa de muerte a vida gloria sea al señor cuando deja esta tierra gloria al nombre del señor ha pasado de muerte a vida gloria a Dios querido Dios hermano porque al fin de todo esto viene una paz al fin de estas pruebas y de toda esta aflicción momentánea viene una paz eterna hay no haber necesidad de sol ni de luna ni de agua ni de nada el señor llenará todo y en todos gloria a Dios hebreo gloria sea al señor capítulo 12 gloria al nombre del señor capítulo 12 del libro de los hebreos tenemos bastante tiempo hermano gloria a Dios ahorita relájese ahí hebreos capítulo 12 capítulo 12 versículos 3 y 4 gloria a Dios gloria sea al señor vamos a hacer hermano vamos a recibir oprobio sin justificación muchas veces que es oprobio es cuando nos están diciendo que somos una cosa que no somos acusación vamos a recibir acusaciones sin justificación muchas veces hermano vamos a hacer gloria sea al señor vituperado de una manera que nosotros decimos y como porque no tienen motivo gloria a Dios hebreos capítulo 12 versículos 3 y 4 dice considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado ninguno de nosotros hermano ha gloria sea al señor derramado ninguna gotita de sangre combatiendo contra el pecado gloria a Dios gloria sea al señor y dice considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos gloria sea al señor el hombre más santo que ha pisado esta tierra hermano fue vituperado sin causa el hombre más santo que ha pisado esta tierra hermano fue crucificado sin causa gloria al nombre del señor el hombre más bueno que ha pisado esta tierra hermano lo llevaron gloria al nombre del señor castigándolo con látigos desmembraron su piel gloria sea al señor posible la palabra del señor dice que se miraba gloria a Dios el daño en su cuerpo se le miraba posiblemente su costilla sus huesos no sé hermano me imagino el castigo más cruel para Jesús gloria a Dios pero sabe que nosotros no hemos llegado hasta ahí nosotros no hemos gloria sea al señor derramado ninguna gotita de sangre gloria sea al señor y a veces nos queremos rendir hay veces gloria sea al señor que solo porque un hermano no no Dios ya no queremos ir de la iglesia no hermano esta cosa no funciona así gloria a Dios esto no funciona así hermano esto no va no va por ahí por ese lado no va gloria a Dios dice considerar 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 es decir mírenlo a él a él él no tenía nada gloria a Dios dice aquel que sufrió tal contradicción de pecadores a él lo crucificaron gloria sea al señor como un pecador como el más de los más miles de los pecadores gloria sea al señor porque ese era el peor castigo en su época gloria a Dios lo crucificaron en ese madero gloria a Dios mucha gente hacía burla de él me imagino que la gente pasaba ahí abajo y decía no hombre ese que se decía rey de los judíos gloria a Dios mucha gente hacía burla de él hermano aún estando en su peor momento y nosotros no hemos llegado hasta ahí a nosotros no nos pasa ese hermano de tener gloria sea al señor hay gente que se tira de enemigo de usted solamente hermano por una mirada gloria a Dios y eso que no nos quita el ánimo hermano porque sabe que el señor ya ha vencido al mundo gloria en nombre del señor hermano porque aún no lo hay resistido hasta la sangre gloria sea al señor combatiendo contra el pecado como Jesús lo hizo y si no hemos llegado hasta ahí hermano cuál es su motivo para volver atrás si Dios ya ha vencido todo el mundo si Jesús ya ha vencido al mundo gloria a Dios gloria al nombre del señor en el libro el libro de los salmos hermano 27 capítulo 10 perdón capítulo 27 versículo 10 gloria sea al señor dice una cosa muy importante hermano yo conocí en mi país cuando yo empezaba a servir al señor a un varón que se llama bueno dos hermanos darlin y kevin gloria sea al señor eran unos muchachos que eran 4 o 5 años mayores que yo pero su mamá había muerto cuando ellos tenían no sé como unos 12 años estaban pequeños cuando su mamá murió hermano y su papá no los apoyaba en la iglesia su papá hermano no iba a la iglesia con ellos era el director de la escuela de donde nosotros vivíamos pero su papá hermano nunca fue interesado en las cosas del señor él todo el tiempo hermano él tenía el vicio de gloria sea al señor de la borrachera hermano de la cerveza del guar hermano y era bien difícil bien tremendo yo siempre los admiré porque aun cuando ellos no tenían nadie hermano que los motivara en su plaza para ir a la iglesia ellos iban y no se perdían los cultos ellos iban hermano y no se perdían en los cultos eran dos hermanos con el tiempo pasaron cosas hermano ellos salieron de los caminos del señor los recuerdo con mucho cariño son personas excelentes hermano personas bien bien calidad honorables pero este versículo nos habla acerca de esta de este tipo de cosas que pueden suceder en la vida del ser humano lo que le mencionaba antes lo puede dejar su primo su amigo lo puede dejar aquel hermano que dijo que iba a estar con usted todo el tiempo gloria sea al señor pero con todo que va a lo recoger dice este versículo gloria sea al señor aunque mi madre mi padre perdón y mi madre me dejar con todo que va a lo recogerá no importa no importa que nuestra familia no quiera caminar hermano yo tengo un montón de familia y tenemos un grupo de la familia y de la parte de mi mamá y la otra vez se enojaba porque yo le decía unas cosas y digo ay Dios mío que terrible con esta gente y hay una porque no me habla todavía porque el señor la bendiga es que la aguante verdad pero es que hermano no importa que la familia no quiera caminar muchas veces la familia no va a querer caminar usted le va a hablar hermano y sabe que la familia es la más difícil de convencer no sé por qué si de verdad no hermano la familia no quiere caminar la familia es la más difícil de convencer pero que su madre y su padre lo dejen con todo que va no recogerá aunque la familia hermano se le voltee y eso es lo más difícil lo más triste muchas veces recibir las puñaladas de la familia porque la familia es la familia hay sangre de por medio y nadie quiere nadie está pensando que me va a traicionar mi primo mi prima mi hermano mi mamá mi papá nadie quiere tampoco ese tipo de cosas y es más difícil recibir el puñal de la familia que de un desconocido o de un amigo es más difícil recibir la traición o lo que sea que venga por parte de la familia pero aun cuando la mamá su mamá su papá su hermano su tío su primo su cuñado su cuñada lo deje y no importa hermano usted siga adelante usted siga adelante hermano de verdad usted siga adelante gloria sea al señor porque no hay cosa más linda que servir al Dios de los cielos eso es lo más espectacular que hay el mejor llamado que puede haber en la vida en toda la faz de la tierra es servirle al Rey de Rey Señor de Señor eso es lo más rico y lo más lindo que hay gloria al nombre del señor hay una cosa con la que tenemos que tener cuidado sí o sí siempre hermano gloria sea al señor y es con las raíces de amargur aunque Dios ya venció el mundo aunque Dios ya pagó por todo es una cosa hermano que lo va a llevar a la destrucción gloria sea al señor hebreos 12 15 dice gloria sea al señor mirad bien gloria a Dios no sí amén ese gloria a Dios mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados el señor echó al mundo usted va a tener pruebas usted va a tener aflicciones va a ser probado gloria sea al señor y una de esas pruebas hermano una de esas pruebas es lo voy lo va a llegar a contaminar una de esas pruebas lo va a llegar hermano a tener algo en su corazón allí contra alguien una de esas pruebas hermano lo va a llevar a tener algo contra alguien allí hermano y yo decía el ayer el sábado que prediqué en la mañana yo decía gloria sea al señor que cuando nosotros oramos decimos padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra así también como en el cielo gloria sea al señor el pan nuestro de cada día dámoslo hoy no nos metas en tentación pero dice una la parte importante hermano y la que resalté se dice y quiero resaltar ahora otra vez es gloria sea al señor perdona nuestros pecados así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y eso es lo más difícil hermano es una de las cosas más difíciles para el ser humano perdonar al que los ofende sea cristiano o no sea cristiano es de las cosas más difíciles y una de esas hermano va a ser con su familia una de esas cosas le va a llegar con su familia una de esas cosas hermano le va a llegar con el hermano de la iglesia una de esas cosas le va a llegar con un pastor con un evangelista le va a llegar si o si le va a llegar pero el escritor de Hebreo dice que nos cuidemos de no que no brote raíces de amargura y nos estorben y que por ello muchos sean contaminados mire hermano cuando la persona tiene una raíz de amargura le dice hermano fíjate cuando una persona tiene raíz de amargura actúa de esta manera si sabe por qué porque está aquello 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 que está pulsando que está latiendo ahí y quiere que otro también hermano tenga lo mismo que él tiene en su corazón para contra la otra persona entonces dice para que glore sea el señor que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados hermano cuando a mí me cuentan cosas hermano de gente que se yo yo digo no hombre guardate hermanito porque a veces uno hermano si uno presta mucha atención a esas cosas se lo contamina se lo llevan a uno también para atrás si hermano yo cuando escucho cosas que me dicen oh hermano o bien aquel fulano de lo otro oh estoy viendo algo bueno que de repente a mí no me no me no me no me no me produce ningún tipo de bien en mi interior en mi vida hermano si algo me conviene pues entonces lo tomo pero si no me conviene ¿por qué? gloria a Dios entonces gloria sea al Señor para que muchos sean contaminados hermano las raíces de amargura mucho cuidado con eso gloria al nombre del Señor si Dios está hablando de esto hermano pienso que por algo de eso por algo de eso gloria al nombre del Señor el capítulo 6 del libro de Mateo gloria al nombre del Señor gloria al nombre del Señor capítulo 6 del libro de Mateo habla acerca de lo que le acabo de decir 14 y 15 porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas porque si perdonáis perdón a los hombres sus ofensas también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas yo decía otro día hermano y lo vuelvo a decir hermano cuantas veces usted no ha opinado mal acerca de una persona cuantas veces usted a mi me ha pasado hermano y me he dejado llevar por ahí gente que dice no y así como yo le llegué yo le mando a la gente que me ha llegado a mi y yo he dicho no pues yo creo que es incierto porque ese hermano se mira tremendo pues ese hermano se mira aquí ese hermano se mira allá y uno no conoce la vida de esa gente pues dice uno y hermano y uno queda ahí uno hace eso uno lo hace entra en ese rol y cuando cuando un hermano cuando uno cuando uno hermano escucha a alguien más allá se quiere hacer la víctima uno se quiere hacer la víctima y no la prueba oh que tal que hice la prueba oh no que el diablo se revuelve hermano ah que uno oh no no hermano si uno lo ha hecho también aleluya uno lo ha hecho también hermano si de verdad uno lo ha hecho también hermano una caída en ese rol y después cuando alguien se equivoca y habla de uno hermano sin saber porque le han dicho cosas de uno uno quiere que paquen un rato y que lo partan queme la lengua pero si uno lo ha hecho también y como si a usted no es la que fue porque le lo va a quemar a él si hermano de verdad y lo predicamos muchas veces lo predicamos lo le hacía al señor y venimos aquí a la tarde diciendo ah que a los hermanos se le va a chicharro la lengua por andar hablando verdad pero a nosotros nos hagan a chicharro hermano cuando nosotros hablamos sin saber entonces porque quiere usted que le quede la lengua lo que usted usted todavía puede hablar bien Dios de Dios San Juan capítulo 8 gloria al nombre del señor hablamos de lo mismo gloria al nombre del señor si hermano de verdad he visto muchos predicadores hablando así y digo yo no hombre como que nunca se equivocó este brother gloria a Dios San Juan 8 capítulo 7 al 11 gloria a Dios gloria a Dios capítulo 8 versículo 7 al 11 dice que estamos insistiendo y estamos preguntando la gente gloria a Dios al señor los escribir y los fariseos acerca de una mujer gloria al señor que estaba en adulterio y le dijo y como insistieron en preguntar se enderezó y le dijo el que de vosotros estés sin pecado ser primero en arrojar la piedra contra ella inclinándose de nuevo hacia el suelo y inclinando la tierra pero ellos al oír acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose en Jesús y no viendo a nadie sino la mujer le dijo mujer donde están los que te acusaban ninguno te condenó y ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más gloria a Dios gloria al nombre del señor entonces bueno Jesús le está diciendo a ella el hombre más justo de esta tierra que ha estado en esta tierra le dice a la gente espérate vamos a hacer vamos a hacer un examen de conciencia ahorita el que de todos ustedes el que nunca haya hecho esto que él debe con todo pero el que nunca lo haya hecho le voy a uno por uno dijeron no ahorita que no está viendo que está creciendo la tierra mejor me voy cuando Jesús lo volvió a levantar ya no había nadie hermano nosotros nos hemos equivocado muchas veces yo me he equivocado me he dejado llevar por cosas que me han dicho que me han contado pero eso hermano si usted se arrepiente y no lo vuelve a hacer Dios lo perdona ahora cuando usted viene hermano y dice no perdóname señor pero al siguiente día está volviendo a caer en el mismo error en el mismo pecado hermano entonces es en vano que usted se arrodille delante de Dios porque aunque Dios lo quiera perdonar usted está volviendo a incurrir en el mismo pecado y se va a perder no hay que dejar hermano que se metan en estas cosas en nuestra vida Jesús ya venció todo nosotros somos más que vencedores dice el libro de Romanos gloria sea al señor por medio de aquel gloria sea al señor que nos llamó de las tinieblas a su luz gloria sea al señor ahora somos la luz de este mundo vamos a tener aflicciones si vamos a tener pruebas si se nos van a voltear si van a decir cosas contra nosotros si pero tenemos que agarrar odio no tenemos que agarrar ahí se da locura no no tenemos que agarrar rencor no tenemos que perdonar si porque aunque nosotros seamos buenos cristianos y digamos no pues yo me examino todos los días y digo no pues yo se me anda saliendo la santa me duele la espalda porque creo que ya no es ahí pero hermano no no nos reñemos en cosas muy pocas cosas caemos en error en cosas muy chiquillas caemos en error hermano gloria a Dios no dejemos hermano que se metan estas basuritas basuritas porque son cosas muy chiquitas hermano son cosas muy pequeñas que se meten a nuestra vida gloria a Dios y que contamina y que destruye pero que se llame si al mundo van a haber pruebas si vas a ser probados voy a ser probados vamos a ser probados todos vamos a ser probados se van a voltear contra nosotros no van a decir de cosas no van a decir ah mira el pandereta mire el aleluya mire el cristianito mire gloria a Dios ayer aprendí algo hermano gloria sea al señor que un varón dijo nos pueden decir de todo nos pueden decir religiosos nos pueden decir panderetas aleluya nos pueden decir gloria sea al señor extremista nos pueden decir gloria a Dios muchas cosas pero una cosa que no nos pueden decir es mundanos gloria a Dios porque no nos pueden decir mundanos gloria a Dios a mi de respeto lo que es importante me dijo pero es que vos sos un gran religioso que miras que solo te vestís así y que hablas así gloria a Dios pero hermano usted sabe lo que está parado usted sabe donde está parado y si predicamos así hermano es porque la gloria es de Dios así 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 quiere que el Espíritu Santo si quiere que prediquemos aunque gloria sea al señor la gente diga allá afuera no porque ahí en esa iglesia no hermano si no pasa están esos mismos coritos gloria a Dios pero hermano es que en la gloria no estén los coritos y el Espíritu Santo es el que desciende gloria a Dios el Espíritu Santo es el que da la gloria es el que da la gloria es el que da la gloria gloria sea al señor hermano que también contemos los mismos coritos de 1980 a 1980 hay bendición hay bendición en el autorito gloria a Dios como usted dice en su corazón y los canta con todo su corazón hermano hay bendición pero no nos pueden decir mundanos no no nos pueden decir mundanos aunque quieran no pueden y es por eso hermano que también aprovecho para decir que tenemos que guardar nuestro testimonio afuera también y es que más importante afuera que muchas veces hasta dentro es más importante afuera porque allá afuera los ojos de todo el mundo están puestos nosotros que somos afuera somos cristianos o no somos nada ¿verdad? y por nosotros puede llegar la gente a convertirse en ver nuestro testimonio nuestra forma de caminar nuestra forma de hablar pero si nos miran hermano que estamos contando ahí cositas ahí medio sospechosas y que estamos entrando gloria sea al señor como en controversia como queriendo pelear con palabras gloria sea al señor que ya nos queremos poner los guantes hermano nos queremos bajar de la cruz entonces no vamos a convencer a nadie con ese tipo de testimonio gloria sea al señor eso solo era un comentario un paréntesis hermano pero gloria sea al señor que tenemos a un dios hermano poderoso y no tenemos a un dios es una mala frase es el dios porque no hay más dios que los demás son ídolos hermanos creados por la imaginación del hombre creados gloria sea al señor porque el hombre hermano desde tiempos antiguos ha buscado gloria sea al señor a que adorar si usted se fija cuando Moisés estaba en el monte del Sinaí gloria sea al señor acabando de salir de Egipto gloria a dios estaba en el monte del Sinaí cuando bajó gloria sea al señor Moisés y miró todo el pueblo danzando en aquel Baal cantándole y danzando en aquel Baal gloria sea al señor todo lo que habían aprendido en Egipto se lo llevaron por el desierto salieron de Egipto pero Egipto no salió de Egipto ¿verdad? la gente toda la vida ha buscado que adorar aunque no tengan respuesta aunque el diablo mentiroso y se viste de luz hermano y en los lugares de brujería dicen no que es magia blanca que no sé qué gloria a Dios que no hermano solo hay un camino solo hay un camino hermano para llegar al cielo una vez escuché un comentario voy a hacer un comentario decir cualquier camino que te ofrezca salvación cualquier camino que te ofrezca paz fuera de Dios es ilegal la única legalidad está en Cristo Jesús Él es el único legal así gloria sea al Señor nosotros aquí en este país somos ilegales hermano pero en la gloria eterna nosotros somos legales gloria mía de bendición por lo que tiene la línica y el PPL y gloria a Dios y las residencias aquí en la gloria somos mojaritas pero allá en el cielo somos legales porque como dice somos residentes del cielo hermano yo ya tengo la línica del cielo yo no sé usted gloria sea al Señor hay que cuidarla con temor y temblores eso sí porque pues y si usted la llega hermano a extraviar o a perder no pues que no ayude hermano porque la religión tradicional dice que se puede no sé orar y que hacer cuantas cosas para que salga del purgatorio y que lo lleven para allá mentira es ilegal ese camino es ilegal el único camino legal para el cielo la salvación y la gloria eterna se llama jesucristo y el dijo gloria sea al Señor confía en mí y en el cielo mundo que lindo Dios gloria sea al Señor el verso 36 el verso 36 del capítulo 8 de Juan dice así que si elijo libertad seréis verdaderamente hay libertad en Cristo hermano 11 semanas cuando usted quede aquí a la iglesia 11 semanas aquí es lindo usted hacer lo que quiera ahora que usted lo quiera hacer de verdad de otra forma y que esté mal pues le va a decir hermanito fíjate que usted está mal gloria a Dios pero si usted hermano lo hace con libertad para la gloria de Dios hermano aquí hay libertad para que adora a Dios usted no lo hace con libertad porque no quiere gloria a Dios aquí se dice guapa las palmas yo no recuerdo de cuando estaba en el mundo hermano yo amanecía gloria a Dios me iba desde el viernes en la parte de mi casa gloria sea al Señor y por eso está mi viejita hermano yo sé que mi viejita mi mamá se ponía mal cuando yo andaba por ahí pues una vez llegué todo hermano todo rojo en la cara de la casa y me dijo yo no tengo bonitos aquí y me dijo y mamá estaba robando en la pila yo no tengo borrachos aquí y me dijo y mamá yo me ven churucar en el cuarto allá no volví a salir todas las tardes el domingo hasta el siguiente día que fui a trabajar de verdad hermano y allá en el mundo porque hacíamos cuantas cosas que ya contamos aquí no queremos nada si hermano de verdad hermano yo tenía unos amigos hermano que solo me escribían y como estás que estás haciendo para donde vamos le decía ya sabía que para eso era para donde vamos no me decían ellos hey alistate que vamos a pasar no para donde vamos ya estoy listo si hermano de verdad de verdad delante de Dios se lo digo y ellos se reían conmigo y yo me reía también con ellos porque hermano cuando yo les decía también a ellos hey fíjate que estás haciendo para donde vamos lo mismo todos estábamos igual estábamos dispuestos hermano a la hora que dijeran allí íbamos todos como carretitas ahí de uno detrás de otro y solo habíamos dos que teníamos carritos hermano y esos dos carritos andaban para arriba y para abajo hermano juntos imagínense hermano y lo que hacíamos en el mundo y ahora porque cuando somos cristianos no queremos hacer nada verdad si hermano de verdad de verdad cuando ya somos cristianos no hermano yo allí queda muy largo hermano no queda así si hermano de verdad bueno me refiero a que cuando nos invitan a que vayamos allá arriba a la iglesia de allá o que se yo por aquí no hermano queda muy largo no hermano fíjese que tengo un compromiso es que estamos cualquier cosa gloria a Dios pero cuando estábamos allá hermano acuerden gloria a ser al Señor y de ahí no se acuerdan y ahora somos hijos del Rey ahora somos hijos del Rey del Rey y del Señor de ese nombre privilegias nadie tiene el privilegio ni el que está en un presidente se puede sentir tan dichoso como decía el cordillón ahora gracias al Señor hermano ponase sus pies hebreo 12 2 dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe escuchó puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe ese es el versículo para concluir que le quiero decir eso no importa todo lo que pase todo lo que leímos la familia los amigos gloria a ser al Señor el hermano el hermano el pastor el evangelista el apóstol el reverendo no 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 eso nada importa hermano todo lo que pase alrededor gloria a ser al Señor que usted ignore las cosas que no le conviene y ponga sus ojos en Jesús el autor y consumador de la fe gloria a Dios amado alabamos tu nombre Señor en una manera grande y especial Dios mío ayúdanos Señor eterno a poner esta palabra en las en las tablas de nuestro corazón como lo dice el libro de los proverbios amado Dios limpia nuestros corazones de cualquier residuo que quede Dios mío amado de cualquier cosa que nos impida alcanzar la gloria eterna Dios eterno bendigo de una manera especial mi vida ayúdeme a llegar a la meta a la meta Señor amado yo no quiero quedarme a medio camino no 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 ni quiero Padre Santo guárdame Dios eterno por favor y guarda mis hermanos también que podamos cada uno de nosotros que estamos aquí alcanzar la meta del supremo llamamiento que no nos fijemos Dios mío amado en los defectos o en las cosas que los demás puedan hacer en contra de nosotros que no nos fijemos amado Dios en las cosas que los demás estén practicando mal Dios mío amado sino a poner nuestros ojos en ti Señor amado que aunque estemos en medio de la aflicción y de la prueba podamos ver tu gloria Señor eterno aunque muchas veces somos probados y sentimos que tú estás lejos Dios mío que tu respuesta está lejos Dios eterno tú has prometido siempre estar con nosotros porque tú has vencido al mundo Dios todopoderoso en esta noche gracias te doy por esta palabra Dios mío ayúdame a mí a ponerla en práctica primeramente y también a mis hermanos mi amado Dios alabanza y gloria a tu nombre por siempre para siempre gracias Señor amén amén gloria sea al Señor yo entrego el tiempo a mi hermano yo entrego el tiempo